El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡No nos hemos ido, el malo continúa! 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 ¡Fuera! 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 ¡Lazo asesino! ¡Lazo asesino! ¡Lazo asesino! ¡Lazo asesino! ¡Lazo asesino! ¡Lazo asesino! ¡Un este pueblo, únete a luchar con este gobierno antifopular! ¡Un este pueblo, únete a luchar con este gobierno antifopular! ¡Un este pueblo, únete a luchar con este gobierno antifopular! ¡Asesinos! 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 ¡Que viva el paro, carajo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Une este pueblo! ¡Únete a luchar! ¡A ti popular! ¡Viva! 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 Gracias. Gobierno del encuentro no sirve para nada. Gobierno del encuentro no sirve para nada. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Fuera, lazo, fuera! 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 ¡Únete a paro! ¡Vamos! ¡Únete a paro! 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 ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Nos vemos el güino antipopular! ¡Nos vemos el güino antipopular! ¡Suchará el güino antipopular! ¡No nos hemos ido, seguimos en el paro! ¡No nos hemos ido, seguimos en el paro! No nos hemos ido, seguimos en el paro. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, gobierno chusqueros! ¡Abajo, chusqueros! ¡Abajo, gobierno lancero! ¡Abajo! ¡Abajo, blanco! ¡Abajo! ¡Abajo, gobierno lancero! ¡Abajo! ¡Viva la lucha del cielo! ¡Viva! ¡Viva los pueblos y nacionalidades! ¡Viva! ¡Lazo! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Abajo el pueblo para la política nacional! ¡Abajo el pueblo! ¡Abajo el gobierno neoliberal! ¡Abajo! ¡Abajo el pueblo! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos a la lucha! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Unido jamás será vencido! ¡Únete pueblo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Únete pueblo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar contra este gobierno! ¡Avivir a popular! A ver, compañeros, yo voy a decir qué se necesita para ser presidente. A ustedes responden, ¿qué se necesita para ser presidente? ¡Qué se necesita para ser presidente! 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 ¡Viva la ruta! ¡Viva la gloria! ¡Con marcar! ¡Sí, gente! ¡Con marcar! ¡Sí, gente! ¡Con fudral! ¡Sí, gente! Con formulario, presente. El coronario, presente. El coronario, presente. Con vencer, presente. Con vencer, presente. Almas familia, presente. Almas familia, presente. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo, unido, jamás será vencido. ¡Abajo el gobierno de los liberales! ¡Abajo el gobierno de los vecinos! ¡Abajo el gobierno de los vecinos! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno de los vecinos internacionales! ¡Abajo! ¡Abajo el sapo! ¡Sapo! ¡Vean el sapo! 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 Escucha, que el pueblo está en la lucha. Escucha, que el pueblo está en la lucha. El pueblo unido jamás será vencido 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 Únete a luchar por el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias! 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 ¡Húmente aquí! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Únete aquí! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Únete, equipo! ¡Únete a luchar! ¡Únete, gobierno antipopular! ¡Únete, equipo! ¡Únete a luchar! ¡Únete, gobierno antipopular! ¡Únete, equipo! ¡Únete, equipo! ¡Únete, equipo! ¡Únete, equipo! ¡Únete, equipo! ¡Únete, equipo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Esto no es pagado, el pueblo gratisado! ¡Esto no es pagado, el pueblo gratisado! ¡Eso es el salvador! 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 ¡Abrazo los refugios! ¡Abrazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Abajo el gobierno asesino! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno chinguelo! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno criminal! ¡Abajo! ¡El pueblo unido no se ha vencido! 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 ¡Abajo el gobierno mercantilista! ¡Abajo! 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 ¡El pueblo está en la lucha! 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 ¡Se ríe de... se ríe de uno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.